Oigan y Amandititita revela por qué acudió al Vive Latino, vean porque ella sí participó, estuvo ahí, pero ¿qué pasó? Luego de las críticas que recibieron los organizadores del festival Vive Latino por no suspender actividades debido a la contingencia por el coronavirus, Amandititita fue una de las artistas presentes y así reaccionó. Lo vi y fue muy difícil para mí estar ahí porque sé, entiendo la preocupación. También el Vive Latino no nada más somos los músicos y obsesa. Hay una cantidad de personas que trabajan, que limpian, que montan, que llevan las luces. Hay una cantidad de personas que este fin de semana fue la última vez que vamos a trabajar, no sabemos en cuándo. Y no es nada más, ¡ay, se hacen ricos, les vale! Es mucho más complicado. No hicimos nada ilegal, no hicimos nada que la Secretaría de Salud no autorizara, pero sí fue muy difícil. A mí me dolió mucho, había una energía muy diferente. La cantante aseguró que en el Vive Latino se tomaron las precauciones necesarias. Digo, no nos saludábamos, se les midió la temperatura a la entrada a la gente. La gente que tenía temperatura no la dejaban entrar, estaban todo el tiempo limpiando con cloro. Sí se tomaron muchas precauciones. La gente que habla mal del Vive Latino nunca ha ido al Vive Latino, no sabe lo que es, ¿no? Hay una fuente de trabajo para los medios, para los que montan, para, o sea, mucho más allá de los empresarios y los músicos. Y además también estamos nosotros y además también está la gente que toma la responsabilidad de ir, ¿no? También fue empática con sus compañeros, los cuales decidieron no participar en dicho festival. Tienen todo el derecho del mundo. Ninguna banda mexicana se bajó y eso habla. También que los mexicanos, pues este es el rock, entiendo. Muchos, ¿sabes qué? Muchos cancelaron porque les dio miedo, no puede regresar. Por ejemplo, en el caso de Fangoria, pues se iba a cerrarla, ¿no? Ajá, este, y pues unos agarraron ese pretexto, pero también hubo unos que no extrañamos y qué bueno que no llegaron. Al final, habló del dueto con Chiquis Rivera con el tema Ticket de Salida. Es una canción que Chiquis estaba trabajando con Ulises, mi esposo, y es una canción que yo oía en el estudio y decía, wow, esta canción es increíble, es súper poderosa. Yo creo que yo me empecé a conectar con la canción y de pronto Chiquis dijo, oh, ahí está Mandita, yo quiero hacer una colaboración con ella. Y bueno, es una canción que a ella me encanta, como mucha gente que dice, wow, qué canción, ¿no? Poderosa, habla de, pues de ya no más victimismo, ¿no? De una mujer fuerte, ¿no? Todos los días sale el sol, Flayomachuca. Mira, la señora Mandititititititititititititititititititita tiene un punto a su favor, está defendiendo su trabajo. Y si bien sí nos da notas a los medios de comunicación, entretenimiento a la gente y además es una fuente de trabajo, de esparcimiento y demás, hay una emergencia mundial a Manditititita, es lo que hay que, es lo que hay que entender. Es que ellos esperaron, si el gobierno no canceló, a ellos, muchos artistas dijeron, yo cumplo con la gente, con el público que pagó el boleto. Ahí quien tendría que haber cancelado, pues es el gobierno, no lo hizo, pues todos fueron, menos Fangoria y dos que tres. A ver, si el presidente da besos y abrazos, o sea, la recomendación mundial es no contactos, no besos, no abrazos. No hay fotografías donde está López Obrador dándole besos. Así pasa cuando sucede.